Me parece una decisión bastante lógica. Recordemos que habían dos pedidos de sobresedimiento. La Fiscalía había hecho un planteo en relación a las pruebas, a lo que se opuso a la parte crescente, y nosotros planteamos el sobresedimiento por los plazos. La jueza, en un análisis lógico, lo que admitió es el tratamiento de nuestro planteo, porque si se agotaron los plazos, ya no tenemos causa. Si no tenemos causa, ¿para qué vamos a discutir las pruebas? Así que en este sentido creo que es muy importante la resolución, porque hizo prevalecer la ley por sobre otros intereses. Sabido es que esta causa se inicia en el 2007, y desde aquel momento que nosotros venimos sosteniendo que es una causa con fines políticos. Lamentablemente duró nueve años. En el día de hoy, esta resolución lo que hace es poner la ley por arriba de los intereses sectoriales. La causa Fuente Alba II analizaba las cuestiones políticas. ¿Por qué se aduce esto? Lo que pasa es que la causa Fuente Alba II nace a partir de una disputa de sectores gremiales con el exgobernador de la provincia, Jorge Omar Sovich. Y no se pueden estar afectando recursos limitados que tiene el Poder Judicial en disputas políticas. De hecho que en los titulares de los medios no salían los nombres de los imputados de la causa Fuente Alba II, sino el nombre del exgobernador. Ya lo aclaró el fiscal en la última audiencia. Tanto el exgobernador, Jorge Omar Sovich, como el entonces subsecretario de seguridad, Raúl Pascuarelli, y el jefe de la policía, Carlos Salazar, es verdad que dieron órdenes en aquella oportunidad, pero eran órdenes que se ajustaban a lo que les imponía la ley. Porque la ley los obliga, como gobernantes, como responsables del ámbito de la seguridad, preservar el orden público. Y la orden en aquel momento, como bien lo dijo el doctor Andrés Azar, fue la de asegurar la libre circulación. Es más, se previó que la manifestación se haga en otro sector para que no perjudique el ejercicio de los terceros que querían trasladar. Recordemos que en aquella oportunidad, la provincia era un caos. Era un caos. Y quien es responsable de evitar el caos es el gobierno. Y el gobierno, las órdenes que dio, lo fue ajustado a la ley que le impone preservar el orden público. La quereza anticipó que irá a la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué opinión tiene? Yo a través de este medio le pido respetuosamente al estimado doctor Gustavo Palmieri, que es el representante de la quereza, que por favor, de una vez por todas, terminemos con esta discusión. Porque realmente la causa Fuente Alba II es una causa que nunca debería haber existido.